hey bienvenidos a un nuevo vídeo en hoy vamos a no era no era el nudo de un corte comer era así lo bueno específico de esto es que es multijugador eso es lo bueno de este juego de terror quiero que este vídeo reciba mucho apoyo para que hagamos una especial de halloween jugando espécimen cero y más juegos de terror picoñe con camelelo bueno voy a tener varias pesadillas pero igual tengo 8 años pero bueno espécimen cero pa 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 creo que estaba jugando en pesadilla ah no bueno estaba jugando pesadilla y me mataron 30 segundos y así que fantasmas en este vídeo está hecho para entretener y bueno se ven a este tipo con sa... con ketchup perdón con ketchup con ketchup este tipo con ketchup y no sé si hacerlo entonces jugamos juegos retos bien juegos retos bien bien ay du 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 corte oh chacardago da 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 hoy vamos a jugar street fighter o mejor juguemos voy a hacer un especial jugando street fighter todo el vídeo va a ser jugando street fighter super 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 street fighter picoña super street fighter bien 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 super 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 piccoña con camelelo nuez y mostaza eh 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 mmm 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 que hago claro espero que este juego no se salga a jugar soy soy un veterano en este juego pero juego desde hace mucho creo que tengo 5 o 3 y ahora tengo 8 ok ya se entiende que soy un fan de combo no me está patrocinando en este vídeo pero jueguen con boom no me está patrocinando y no estoy ganando nada de dinero con esto pero jueguen con boom jueguen con boom jueguen con du 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 corte comerciales juego muchos años este juego y hoy voy a demostrar que soy que soy un cacahuate y vamos todo cacahuate 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 ok esto no es un musical y así que vamos a ver esperemos corte no sé si decir soy un youtuber quedaría un poco tonto diciendo eso pero tampoco lo voy a decir porque ya se terminó el tiempo y aparte de esto es una especie de barter royal vale 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 rosa el perdón perdón es que estoy un poco trabalenguas el semáforo está en tres colores con un arma fea bueno por lo menos no es un y no quería apretar report ok y conés y mostaza no estoy tomando esto en serio bien por lo menos y son aquí y son aquí bien y deja de dispararme un perro un perro con una pistola un perro con una pistola eso es ah ah picoña es actuar que el guiso que me comí está obteniamos porque hay un perro con un arma a la cambelelo a picoña picoña no me estoy tomando este picoña 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 perdón pero hoy está jugando en está jugando argentina y soy argentino y así que si escuchan ruidos de personas gritando es porque argentina me dio el gol a picoña 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 p Si esto tenga mucho apoyo, pues capaz que esté mandando saludos y así que un saludo a mi prima que cumplió años. Un saludo a... ¿Qué coño es el perro con pistola? Me está ignorando. ¡Eh! Es asiático. Con razón perdí. Pero bueno. ¡Picoña! ¡Picoña!